Gracias a ti, aquí estamos contentos. Y de este lado tenemos a Laura Lorena Cermeño. Muchas gracias Lorena. Un gusto estar aquí. Bien, ellas forman parte de una asociación que se llama Letra 1. Cuéntanos Mónica, tú eres la directora académica, cuéntanos un poco de qué se trata eso. Bueno, Letra 1 es un equipo interdisciplinario que se dedica a diseñar e implementar proyectos de lectura. Proyectos de impulso a la lectura en empresas, en colonias, en escuelas, en universidades, en grupos sociales y familias. Que poco a poco van creciendo y formándose como lectores, cada vez de manera más profunda, de manera más amplia. Y bueno, juntos hemos recorrido muchos proyectos que ahora nos hacen una red de lectores. Nos llamamos Red de Lectores Letra 1. Somos más de 250 lectores ya. Que bueno, compartimos la lectura, somos ya una comunidad lectora. Aquí en Guadalajara y en Michoacán es donde han tenido muchas de sus actividades. Y Laura Lorena, tú eres una lectora. ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo el gusto de participar en uno de los grupos de Moni. Nuestra sede es en Casa Clavijero y nuestro grupo se llama Ámbar. Tengo aproximadamente cuatro meses. Estoy muy contenta de pertenecer. La verdad, hoy contenta aquí en la FIL de venir a recolectar los libros que ella nos recomienda. Bueno, esto suena bastante interesante porque además traen a diferentes escritores, comparten con la gente las lecturas, los libros. Y antes de que mandemos o devolvamos la señal con Laura Barrera, Mónica, cuéntame rápidamente. El viernes tenemos a Jorge Fernández, ¿verdad? Sí, el viernes a Jorge Fernández va a estar de visita en uno de nuestros círculos de lectura porque nos interesa platicar directamente con el autor, ¿no? Este viernes a las siete de la noche nos reunimos con Círculo Chocolante, se llama. ¿En Casa Clavijero? No, esta reunión es en Capuchinos, en Providencia. Bueno, los que están aquí en Guadalajara ya saben, tienen esa oportunidad para aproximarse a la literatura, a las lecturas y también a los autores. Mónica, muchísimas gracias. Laura Lorena, muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Volemos contigo, Laura, continuamos aquí en la Feria del Libro. Bueno.